... Nosotros empezamos en el año 2000 aproximadamente, llegamos a tener 150 madres, hasta el año 2010 mantuvimos esa cantidad, pero se vino el asfalto, con el cruce de los autos tuvimos muchos accidentes, robos de animales, entonces lo teníamos en el campo de enfrente. Entonces los pasamos para esta chacra en un piquete de 25 hectáreas y fuimos reduciendo, y ahora tenemos aproximadamente 30 chivas, tenemos ovejas también. Yo me metí en la cuenca ovino, para mejorar la cría de ovino, más que de chivo, y ahora surgió la fiesta del chivo en el pueblo de Cerro Corá. Entonces el intendente nos pidió que si podíamos también dedicarnos a la cría de caprino, así que empezamos de vuelta a mejorar y tratar de mejorar la raza, ahora con el gobierno vamos a ver si nos tiramos para leche de cabra y todo eso. Y nosotros teníamos para consumo personal y para algunos amigos, por la cantidad que tenemos. Ahora vamos a incrementar las madres para poder aportar a la fiesta del chivo, y poder aportar chivitos para la fiesta y para vender, para ofrecer que otros colonos se sumen a la cría. Arrancamos ya hace unos 20 años acá en Cerro Corá, y que despacito fuimos, comenzamos como un hobby, y bueno, en ese momento estamos con 96 chivos y con 85 ovejas. Yo comencé a introducir mejor genética, digamos, con machos boer, y ahora estoy introduciendo una cruza con machos angora, digamos, para que engracen más, porque el chivo tiene una carne muy magra, digamos. Entonces el angora lo que le da un poco más de grasa, digamos, a la carne, para que quede un poco más rica, digamos, sobre todo cuando se hace un asado o algo por el estilo, que no quede tan seca, digamos. De ovejas estamos con 85 cabezas, digamos, en total. El propósito es carne, para, digamos, o sea, la tendencia es animales para carne, digamos. Con respecto al tema de las ovejas, también hay un doble propósito que es lana. Con los chivitos ahora estamos viendo, de comenzar a aprovechar los cueros, digamos, comenzar a hacer un curtido rústico o un curtido no tan industrializado, digamos, como para que se pueda aprovechar, digamos. Este emprendimiento lo comenzamos en el año 2003 aproximadamente, iniciándonos con dos hembritas y un machito, para iniciar el proceso de producción. Y ahora están aproximadamente 38, 40 animalitos ahí. El propósito es de consumo familiar y también cuando nos dedicamos a la venta, pero no es una venta masiva, sino a alguien que viene, pregunta y se interesa. Vienen a buscar el animalito, generalmente llevan para cría, ¿entendés? Para criar o como mascota también a veces lo buscan así de chiquito. Habíamos asistido a exposiciones en distintos lugares y siempre tuvimos ese ímpetu por la cría de estos animalitos. Otro rubro que nos interesa de criar estos animales es el consumo y por la carne. La carne es de un bajo nivel de grasas. Puedes hacer distintas comidas, no solamente comerlo a la parrilla, como muchos preguntan, ¿qué hago con el chivo? Me dicen mucho, porque ¿cómo lo cocinas? Y lo podés comer de distintas maneras, es a la olla, en un estofado, con ensaladas hervidas, hacer empanadas. Dicen, no, no puede ser, sí. Y ya lo experimentamos de distintas maneras, sale riquísimo. ¡Gracias!